Hola cáncer, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y muchísimas gracias por estar aquí. Y si eres nueva o no a mi canal, te doy la bienvenida a este nuevo horóscopo del amor para este mes de octubre del año 2024 para tu signo. Si estás viendo mis horóscopos por primera vez, primero quiero comentarte que esta lectura está hecha en dos partes. La primera parte está dedicada a aquellas personas que estén pensando en alguien en estos momentos y quieren saber qué pasará con esa persona y en esta conexión durante este mes. Y la segunda parte está dedicada a aquellas personas que están solteras o solteros, no están pensando en nadie y quieren saber qué viene en el amor para este mes. Ya te he dejado los enlaces directos en la sección de comentarios y en la descripción del video para que puedas saltar directamente a la parte de la lectura que prefieras ver. Y claro que puedes ver ambas partes si así lo prefieres. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada. Así que si hay algún mensaje o todo el mensaje no resuena para ti o no encaja con tu situación, mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este video. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles han sido los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo, ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción del video. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ver qué te depara el amor para este mes. Bueno, cáncer, vamos a comenzar con los signos astrológicos. Primero tenemos por aquí energías del signo Géminis, Virgo, Acuario. Es posible que algunos de ustedes estén pensando en una persona que tiene uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral, Sol, Luna o Ascendente. A ver, cáncer, un poquito complicada la situación con la persona en la que estás pensando, ¿no? Siento energía de casi algo. Puede ser que ustedes dos sean casi algo, sea una conexión donde sienten química, atracción, mutuas, pero no hay, o no ha pasado nada dentro de ustedes dos todavía, o ya han pasado cosas. Quizás incluso ya se han desarrollado sentimientos, ya sea de tu parte o de parte de esta persona o de los dos, pero no están concretando, no están avanzando a una conexión juntos en estos momentos. Y quizás por eso estás en este video tratando de saber qué va a pasar y hacia dónde va un poco esta conexión, al menos en el mes de octubre. Mira, esta persona en la que estás pensando, cáncer, es alguien que siente algo muy fuerte por ti. Pero siento que esta persona no te ha tratado de la mejor manera siempre. Siento, de hecho, tengo cartas aquí que me hacen sentir que esta persona no ha tomado una decisión definitiva sobre si estar contigo o no estar contigo en una relación como tal. Porque con la energía del ermitaño, siento que quizás esta persona ha estado retirando su energía de ti. Pero tú le gustas mucho. Tú le gustas muchísimo, cáncer. Y esta persona sí siente cosas por ti. Hasta cierto punto te tiene puesta o puesto en un pedestal con la energía de la estrella. Y los guías me están mostrando la carta de amor propio y la carta de culpa. Por esto siento que esta persona no te ha tratado siempre del todo bien. Quizás es una persona que a veces desaparece sin darte explicaciones. Quizás es una persona que se aísla o desaparece de pronto. Pero vuelve a aparecer, te vuelve a buscar tarde o temprano. Y para el mes de octubre lo que veo, cáncer, es energía de estar pensando el uno en el otro. De estar esperando y deseando que lleguen noticias de la otra persona o que la otra persona se decida. Con la energía del ermitaño no te miento, cáncer, siento que es posible que haya poco contacto entre ustedes dos durante este mes de octubre. Y en general, cáncer, siento que esta persona o está pasando por alguna situación en estos momentos complicada en su vida y está afectando la dinámica de la conexión contigo. O puede ser que para algunos de ustedes esta persona quizás no esté lista para dar el siguiente paso en esta conexión. Hay mucha energía de indecisión, cáncer. De esta persona no sabe lo que quiere. Y si esto tiene tiempo así, quizás muchos de ustedes ya se sienten agobiados o agobiadas. O agotados de esta experiencia. Porque ahí quizás intuitivamente sientas que esta persona sí te quiere o si siente algo. Pero no te lo dice y esto te confunde. También te confunde que a veces te trata demasiado bien y otras veces parece que no eres importante. Entonces como que te hace pensar. ¿Ves? Dos de copas. Te hace pensar. Bueno, pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la verdad? ¿Ok? Entonces bueno, para el mes de octubre lo que estoy viendo cáncer en esta conexión es posibilidades de darse un espacio. ¿Ok? No digo que no se vayan a ver o no vayan a hablar. Pero lo más probable es que los dos se separen al menos durante este mes. ¿Ok? Creo que si esta persona te ha tratado de una manera con la energía de la muerte. Te ha tratado de una manera deshonesta cáncer o ha sido una persona que te ha ocultado cosas. Siento que tus guías lo que quieren es que te enfoques en esta carta. Creo que es la carta más importante de esta tirada. La carta de amor propio. Tiene que ver con, mira, marca tus sanos límites. Pero valora también lo que eres y lo que le das a esta persona. No todo el mundo que llegue a tu vida cáncer y que ames va a estar lista o listo para recibir todo lo bonito que tú tienes para darle. A veces uno tiene que saber reconocer cuando por más que uno quiera estar con alguien y ser tu mejor versión y darle lo mejor de ti. A veces esa persona no está lista para darte lo mismo y no importa qué tanto amor le des a esa persona. Si esa persona no quiere mejorar, no está dentro de tu control que la situación cambie. La carta de la culpa, siendo que quizás esta persona se siente culpable porque sabe que no te mereces la forma como ha sido contigo o como te ha estado tratando. O también puede sentir culpa por cosas que te ha hecho que no han estado bien y esta persona lo sabe. Pero también tiene que haber un reconocimiento de tu parte cáncer de que permites tú también en conexiones sentimentales. Porque puede haber un aprendizaje aquí en esta situación que estás viviendo con esta persona de lo que tú permites en una conexión o como tú permites que te traten en una conexión. Entonces la carta de amor propio trata de volver a tu centro, trata de volver a enfocarte en ti, tratar de recordarte a ti misma o a ti mismo que si tú eres una persona que quiere algo bonito y estás dispuesta o dispuesto a construirlo. No deberías conformarte con alguien que te quiera dar migajas o que no sea clara o claro contigo o que juegue contigo o que aparezca y desaparezca. Sí, todos tenemos problemas cáncer, todos tenemos problemas, sin excepción. Nadie tiene una vida fácil. Eso no es una excusa para tratar mal a las personas, no es una excusa para jugar con las personas, no es una excusa para no tener responsabilidad afectiva, tener problemas. Todos tenemos problemas. Entonces reflexiona, valórate. Si esta persona no te está tratando como lo mereces, en lugar de tratar de arreglar toda la relación y llevarla a cuestas, mi recomendación es enfócate en ti. Y de momento en octubre siento que va a haber aislamiento entre ustedes dos. No sé si va a ser definitivo o no, pero si esta persona no cambia, mi recomendación es que te sigas enfocando en ti de forma indefinida. Porque, como dije, por mucho que ames a una persona, tu amor no va a hacer que alguien cambie. Solo esa persona, si quiere cambiar, lo hará y eso no está dentro de tu control. Entonces, eso es lo que veo para las personas que están pensando en alguien del signo de cáncer. Vamos a ver qué les depara el amor para las personas que están solteras o solteros en el mes de octubre. Para las personas del signo de cáncer que vienen en el amor para el mes de octubre. Tenemos la carta del rey de copas. Tenemos la carta del rey de pentáculos. Tenemos la carta de los enamorados. Wow, tenemos la carta del as de copas, el diablo. Tenemos la carta del rey de espadas y tenemos la carta del sacerdote. Cáncer, vas a tener un mes bastante movidito. A ver, vas a tener un mes bastante movidito en la parte sentimental. Si no has tenido mucha actividad en la parte sentimental últimamente, creo que este mes puede ser una oportunidad de algo distinto. Piensa que octubre es un mes que se presta para socializar por toda la movida de Halloween y eventos de disfraces y movidas y celebraciones de Día de los Muertos. Y toda esa situación se presta para conocer personas nuevas. Hacer actividades nuevas que se salen un poquito de la rutina. Y creo que octubre te va a brindar una oportunidad de salir, de socializar, de hacer cosas nuevas. Y estoy viendo que hay una energía de una persona en concreto que quiere contactarte, que quiere invitarte a hacer algún tipo de plan contigo durante este mes de octubre. Honestamente, siento que es más de una persona, porque me está mostrando tres reyes. Están destacando el signo de Géminis, el signo de Capricornio, el signo de Tauro. Pero siento que puedes tener a más de una persona interesada en ti, Cáncer, independientemente de tu género, porque aunque me están saliendo reyes, ¿sabes? Estoy leyendo energías, no estoy leyendo géneros. Entonces, pueden ser más de una persona interesada en ti, más de una chica o más de un chico interesado en ti. Y puede ser que durante este mes de octubre, te hagan algún tipo de invitación para hacer un plan juntos. Siento que vas a tener que discernir Cáncer, porque hay personas en estas energías que estoy viviendo, hay una persona que quiere, que le gustas mucho, le gustas como para algo serio, porque me está mostrando la energía del rey de pentáculos y el sacerdote y los enamorados y el as de copas. Pero no todo el mundo tiene la mejor intención. También tengo aquí el diablo y tengo la energía del rey de espadas. Entonces, siento que tus guías quieren hacerte saber que tengas mucho discernimiento durante este mes, porque puedes, como dije, tener más de una persona interesada en ti, pero no todas las personas que están interesadas en ti buscan lo mismo que buscas tú. Pero como están mostrándolo como el diablo, puede ser que se presenten de una forma diferente a lo que realmente quieren. Por ejemplo, que te digan, sí, yo estoy buscando una relación seria o si, sabes, me gustas muchísimo, o si me veo contigo a futuro, pero no sé realmente lo que quieren. Entonces, tómate la conexión con calma, tómate el tiempo de conocer personas. Para algunos de ustedes, esto puede ser una persona de su pasado que vaya a regresar y se vaya a comunicar con ustedes durante este mes de octubre. Pero de estas personas interesadas en ti, siento al menos una persona cáncer que sí hay potencial de una conexión estable y duradera. Pero es como si me estuviesen diciendo que es una energía nueva. Una persona nueva que estás por conocer, porque me sale la energía de las de copas. También existe la posibilidad de que sea alguien de tu pasado para un pequeño grupo de personas que están escuchando este horóscopo. Pero si es una persona de tu pasado, tómate el tiempo de reflexionar si esta persona realmente está en un espacio mental y emocional en el que puede construir una relación con alguien si eso es lo que tú buscas. Y no dejarte llevar tanto por de repente viejos sentimientos o que es una persona que tienes mucho tiempo deseando volver a ver o volver a hablar y aparece y es como empiezas a hacer una película de que todo va a cambiar cuando de repente la persona viene con la misma energía de antes. Entonces, discernimiento va a ser como tu palabra clave para este mes de octubre si quieres conocer a alguien y tener una relación cáncer. Pero tienes a más de una persona interesada en ti y de hecho tienes a una persona que no para de pensar en ti y siento posibilidades de que en este mes vaya a haber una invitación a hacer un plan juntos o alguien que se ponga en contacto contigo porque le llamas la atención y quiere conocerte mejor o quiere invitarte a salir. Así que bueno, eso es lo que veo. Cáncer para ti. Mucha suerte en este mes, que lo disfrutes muchísimo. Estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy. Si esta lectura resonó para ti me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios. A mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes. También me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción de este video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o nuevo a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video. Bye. ¡Suscríbete!